...delibere. Y con la escenificación de la leyenda de Manco Capac y Mama Ogyo, los puneños celebraron un aniversario más de su fundación española. Ante numerosos turistas nacionales y extranjeros, más de 500 artistas escenificaron la legendaria salida del lago Titicaca de Manco Capac y Mama Ogyo, como parte de los festejos programados con motivo del 343 aniversario de Fundación Española de Puno. Desde Camisaraki, la isla más grande de la comunidad de los suros, la pareja mítica surcó las aguas del lago Titicaca, en tres embarcaciones gigantes de Totora y arribó al puerto de Puno. Al llegar, realizaron el ritual de pago a la mamacocha o Madre Mar, agradeciéndole haberles permitido iniciar la travesía por el lago Titicaca. Bueno, de los soldados, toca el pututo a la llegada del Inca. Manco Capac y Mama Ogyo son llevados en andas por sus soldados y recibidos por bellas doncellas, portando productos de la región. El Inca, pues saludó al público presente y luego se llevó a cabo el pago de sacrificio a la gratitud de alpachamama o Madre Izquierda, sacrificando una alpaca. Luego, se dio inicio a una serie de danzas del aquíplano, como morenadas, tabladas, sayas, entre otras. La representación fue dada por un grupo de actores y bailarines quienes ofrecieron un gran espectáculo, como parte de las celebraciones que ve el aniversario en esta ciudad. Bueno, hay que recordar que al turista hay que tratarlo bien, darle un trato cordial, amable, porque además eso genera un efecto multiplicador y un turista que se va bien, se va contento, le va a contar a sus amigos, a su entorno de inmediato lo bien que le fue al Perú y así crece el turismo y crece el Perú.